Y al abrir los ojos yo no duelo ni un segundo Que si voy sonriendo se van olvidando penas Y a todos contagio con mi sangre caribeña Baila conmigo, siente como el ritmo te controla Y si no me crees, dime porque estás bailando ahora Esto está che, 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 che Esto está muy chévere Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está muy chévere Báilalo Zumba Esto está Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Esto está bien chévere Baila que te voy a ver Dale chama que es lo que es Muévete Dime cómo que tú quieres que te eche el cuento Pa que ve que nos invento Vamos a vivir la vida Vamos a vivir momentos Que yo no sé cómo Ni cuándo fue que llegaste Solo sé que bailando me enredaste Esto está Esto está Esto está muy chévere Esto está muy chévere Che che ché, che che chévere Che che chévere Che che chévere Chévere Esto está